Ya es lunes y empezamos el gran fan con un coleccionista que no se pueden perder. Este fanático por la música convirtió su pasión en trabajo. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros de coleccionistas, que buscamos en lo que realmente es una industria. También traemos el Club de Cinco, un encuentro que ocurrió entre sus seguidoras con André. Si no se lo quieren perder, sintonícenos a las 6 y 30 pm solo por Canal 13.